¡Muy buenas tardes! Estamos acá con Raquel Bastos, que es la gerenta de ventas de Desert Adventure, vino especialmente de Dubai, de esta empresa que es una de las más importantes que está allá. Así que, ¿qué tal Raquel? ¿Cómo encontraste acá todo Buenos Aires? Muy frío, ahora hacen 50 grados en Dubai y acá 4 grados. ¡4 grados! Pero bueno, la gente en este momento quiere buscar un poquito de calor, pero vamos a buscar las épocas, cuáles son las más convenientes para viajar a Dubai, qué nos puedes recomendar, para qué público está orientado. Dubai es un destino para familias, para parejas en luna de miel, para grupos de jóvenes. Es un lugar muy democrático que da para todo el mundo. Entonces, es un lugar que convida a toda la gente que quiera conocer un poquito de cómo va a ser el futuro, porque es una ciudad que se reinventa cada día. Es verdad, es una ciudad que está siempre en crecimiento y hoy Raquel nos trae todas las novedades que tiene este destino. Para el que ya conoce, para que vuelvan a ir, porque está totalmente cambiado y bueno, está previsto que vayamos con DMC Tour próximamente en enero, ¿no? Sí, estamos planeando algo muy diferente para enero. Ahora tenemos el Frame, que es un edificio en forma de marco de foto, donde cuando subes puedes ver de un lado el futuro y del otro lado puedes ver el pasado. Así ves el antiguo y el moderno. Tienes el Museo de Louvre en Abu Dhabi, que es una peza de arte por sí. Tenemos Dubai Parks, que es muy buena para niños y para familias. Tenemos también experiencias diferentes de comidas, de aventuras. Tenemos la tirolesa más larga y más rápida del mundo. Tenemos también arte. Tenemos Alcercal Avenue, tenemos museos de arte. Tenemos el arte y moderno. Tenemos muchas cosas para ofrecer. Aparte el argentino busca, aparte de las experiencias, busca lo que es playa y shopping. Son dos puntos que el argentino no duda en ir a estos lugares, ¿no? Sí, tienes playas maravillosas. Tienes los shoppings más largos del mundo. Tienes outlets también con precios muy atractivos. Entonces es una buena alternativa a todos los lugares en los Estados Unidos, porque en Dubai tienes todo. Tienes la aventura, tienes arte, tienes shopping, tienes comidas, tienes los parques para las familias. Tienes todo, todo en un lugar solo. Es verdad, porque lo de los aules yo lo he vivido y realmente se compra económico en Dubai. La gente tiene ese concepto de que Dubai es caro y Dubai no es caro. Ir a comer, te sale por ahí una comida normal, 10 dólares podés comer tranquilamente. O sea, como haces en Miami, no tenés problema. Y después, bueno, aparte tenemos ahora en enero el Festival Dubai, que sería bueno que le comentes a la gente, porque lo confunde con lo que es un festival. En realidad, comentarle por qué se llama Festival Dubai. Es un festival de compras, porque todo está en rebajas. Se puede comprar muy barato. Sí. Entonces, por eso también es bueno que el argentino lo compare. Por ejemplo, con él iré a Caribe, que en Caribe puede ir en otra época del año y realmente es mucho más accesible. En cambio, si uno va en enero a Dubai, encuentra todas estas rebajas que en Miami, si vas, te vas a morir de frío, como en Nueva York, si vas a comprar todo lo que es Estados Unidos. Mismo el Caribe también. O sea, en Dubai vas a encontrar en enero el calor, las compras. Vas a encontrar precios muy accesibles. Sí. En Dubai nunca vas a morir de frío. Nunca vas a morir de frío. Pero aparte, más o menos en enero es un clima de 25, 26 grados, re agradable. Sí, puedes ir a los 20, pero siempre con mucho sol. Puedes ir a la playa sin problema en enero. Por la tarde puedes ir a las compras. Y bueno, y pronto vamos a presentar programas diferentes como para que los que conocen vuelvan a Dubai y los que no conocen vayan a conocerlo. Así que, bueno. Y creo que, ¿qué pasó con lo del Dubai Creek? Porque yo estuve hace un año. Sí, el Dubai Creek está completamente modificado. Tiene de un lado un proyecto que se llama Al-Sif, que son tiendas y restaurantes nuevos. Y no es más el lugar antiguo, fuera de moda. No, es una cosa completamente reinventada y nueva que pueden visitar. Me imagino que está así como al nivel de la marina, ¿no? Sí, 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 sí. Todavía está en construcción, pero ya tiene muchas cosas listas. Es muy bueno porque lo hicieron de una forma que puedes caminar del pasado al futuro, probando un poquito de comidas diferentes. Así que, bueno, Raquel, creo que ya tenemos un panorama bastante interesante. Y bueno, invitanos a todos, invitanos a ellos que nos están mirando, a todos nuestros clientes a que vengan a conocer el nuevo Dubai. Estoy esperando por vosotros. Bueno, gracias, Raquel, por ayudarnos y por darles toda la información. Muchas gracias.